¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal Miguel? Buenas tardes. Bueno, ya a finales de julio sigue trabajando la directiva, bueno, habrá que tomar vacaciones. Sí, esperemos ahora con el término de la asamblea que vamos a realizar ahora mismo bueno, darnos un pequeño periodo de descanso, teniendo en cuenta que las chicas empiezan el día 16 el primer equipo y bueno sobre el 10-12 empezará a llegar y hay que atenderlas, etc. Bueno, en los 10 días vamos a tomarnos de vacaciones. Ahora se va a dar, digamos balance de todo, balance deportivo balance económico, pero en grandes titulares, ¿cómo ha sido la temporada? La recién finalizada, vamos. Vamos a ver, yo creo que ha sido una temporada bastante satisfactoria a nivel deportivo dos equipos de nuestra base han llegado a los sectores nacionales, que es una cosa bastante interesante el tercero el juvenil llegó a la fase autonómica la meteoría juvenil es una categoría complicada o sea que está bien por lo menos han cumplido el objetivo y que ahora el primer equipo pues no hay que decir mucho más hemos ascendido de categoría objetivo cumplido y con perspectivas al año que viene de seguir trabajando en el tema económico bueno, el tema económico ha habido superado y ha habido déficit se ha cubierto todo a ver, se ha cubierto todo ahora Fran el tesorero dará exactamente lo que son los números y se ha cubierto mejor lo esperado se ha cubierto la temporada a ver mejor de lo esperado teniendo en cuenta que hemos tenido un viaje a Canarias hemos tenido una fase y bueno pensábamos que ahí íbamos a tener problemas pero no al final hemos cubierto gastos gracias a la intervención y a la incorporación de nuevos sponsors y también hay que tener en cuenta que hemos incorporado alguna jugadora también nueva con lo cual al final hemos cubierto gastos la única parte que es mejorable pues creo que es la parte social pero obviamente por la pandemia al final no hemos podido realizar muchos actos que se han realizado durante otras temporadas como fuera podía ser la San Silvestre o la suelta de globos etcétera etcétera no se han podido realizar pero bueno esperemos que este año ya sea otra vez el repunte social para nosotros y para todas las entidades que hay en él y el número de jugadores ha sido parecido sí muy similar incluso al final de temporada en la escuela hemos tenido un incremento importante lo cual nos ha sido muy grato porque quiere decir que el balomano femenino sigue interesando a las niñas y la próxima temporada ¿qué? bueno pues en la próxima temporada a seguir trabajando Miguel la base sigue con su trabajo sigue hemos hecho una pequeña reestructuración de entrenadores que ahora luego lo comentará Loren por circunstancias unos no siguen otros hemos creído conveniente valorar el incorporar también hay entrenadoras que se han marchado como Zaira y Elena bueno bueno también Maura se ha marchado o sea hemos tenido que recuperar coger nuevos entrenadores la base va a seguir trabajando exactamente igual hemos incorporado también a Lulu como entrenadora de porteras en la base con lo cual creo que la base está bastante consolidada y bastante trabajada y el primer equipo pues con muchísima ilusión muchísima ilusión del año que empieza de la categoría nueva que vamos a en la que vamos a competir y vamos a soñar ¿por qué no? ¿cuál ha sido el fichaje más complicado de realizar de todo lo que cuánto se han realizado de todo lo que se han hecho? pues por esto que dices está casi hecho pero al final no falta esto tal pues no sabría decírtelo mira el fichaje más complicado y está siendo aún complicado es el de Rafaela el de Rafaela por el hecho de ser brasileña por el hecho de de hacerle falta a un visado de trabajo si no no puede no puede entrar al país nos está resultando muy complicado nosotros siempre hablamos de que bueno somos muy nobles en esto no tenemos experiencia que esto tiene que ser mucho más fácil pero nos pilla de nuevos y se nos está complicando mucho el poder acceder al visado de trabajo de Rafaela los demás el fichaje de Bea Escribano que podemos pensar que puede ser complicado por el nombre o el de Lulú o el de Andrea o el bueno han sido facilísimos o sea lo hemos tenido de cara ellas se han comportado de maravilla y hemos llegado a un entendimiento muy muy rápido ¿me preocupa presidente que desde el principio el gran favorito sea Lelda? a ver me preocupa que solamente digan que sea Lelda a mí que me den de favorito con la plantilla que tenemos realmente bueno es lógico creo que tenemos una muy buena plantilla pero hay muy buenas plantillas por ahí también hechas o sea Morbedre tiene un plantillón o sea Oviedo está haciendo una plantilla excelente ha fichado a la máxima voladora de la Liga y de Drola Lanzarote sigue reforzándose las Islas siempre 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 van a competir entonces que solamente pongan enla no me parece lógico pero bueno nosotros vamos a trabajar el día 16 a empezar y paso a paso partido a partido y llegaremos donde tengamos que llegar entonces equipos canarios inevitablemente inexcusablemente el presupuesto se incrementa notablemente también aunque son menos partidos pero los desplazamientos son muy largos no son los canarios claro es que eso es una locura Miguel o sea yo entiendo que la Liga Oro para mí incluso es necesaria y es un acierto deportivamente eso para mí es un acierto pero económicamente o sea podemos decir que un equipo participante en la Liga Oro a nivel de viaje va a soportar más gasto que un equipo de la Liga de Drola o sea nosotros tenemos más presupuesto en viaje que un equipo de la Liga de Drola porque tres viajes a Canarias por 9.000 euros cada viaje pues multiplica luego hay que ir a León hay que ir a Oviedo hay que ir a Santander o sea es una barbaridad económica lo que se va a gastar en viajes este año entonces que el presupuesto se ha incrementado sí, sí, sí el presupuesto ahora lo comentará lo comentará Fran pero estamos hablando de que el presupuesto va a rozar los 300.000 euros o sea 300.000 euros una barbaridad no llega pero va a estar muy cerca 200 y pico millones sí, sí, sí claro estamos hablando estamos hablando de palabras mayores estamos hablando de que de que en viajes a lo mejor no lo sé de cabeza pero en viajes estamos hablando de cerca de 50.000 euros es que no es fácil ¿ayudas? ¿sponsors? ¿ha crecido el número de patrocinadores? ¿se sigue trabajando en ello? sí bueno de hecho la camiseta lo que es el diseño de la camiseta no ha cambiado pero sí la vamos a cambiar porque hay sponsors nuevos y otros sponsors que desde el año pasado que por circunstancias caen ¿hay sponsor nuevo ahí? ¿se puede decir? sí, sí bueno no tengo ningún problema bueno se va a incorporar Teica que es una empresa de 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 se incorpora también se va a incorporar también una empresa de de vamos a ver de energía de energía solar que como no hemos cerrado no está firmado el convenio no voy a decir el nombre porque queremos hacerlo oficialmente también y bueno y los demás los demás ¿estos sponsors van a configurar por supuesto la camiseta? sí, sí, sí luego hay más pequeñitos y los sponsors los sponsors de la camiseta van a aportar un poquito más pero bueno al final mucho mucho mucha diferencia ¿el sponsor principal de la camiseta cuál será? bueno los sponsors que van a ir en la parte de delante de la camiseta son los sponsors principales a ver el sponsor principal Finner World la Pepita Viajera y la comunidad la Fundación Trinidad Alfonso ¿son los tres principales? junto con con una con la empresa de energía solar también va a aportar una cantidad bastante aceptable esos son los serán los sponsors principales obviamente se irá colaborando el Suma el Ayuntamiento por supuesto también va en la camiseta en la parte de delante el Ayuntamiento la Diputación con el Suma Diputación con el Suma la Diputación la parte de publicidad es el Suma también hay empresa pequeñita como como es Inca una una promotora de local está el Horneo también seguimos colaborando con el Museo del Calzado bueno creo que no se me olvida son muchos son muchos están muy bien sí sí al final al final son importantes son muchos ilusiones sueños de la nueva temporada para que el club y Manolo a ver yo tengo un sueño obviamente pero para mí lo principal es que la base siga trabajando que la base siga creciendo y que la base siga cumpliendo sus objetivos tenemos que recordar a todo el mundo que somos un club de base que somos un club que se nutre de la base que somos un club que queremos que gente de la base llegue al primer equipo y luego volver a la Liga de Ipedrola obviamente eso nos encantaría nos encantaría no sé no sé si estamos preparados o no pero vamos a trabajar duramente durante todo el año para poder estar lo mejor capacitado y lo más preparado posible para el regreso del apestido a la Liga de Ipedrola la afición si tenemos en cuenta el día de Lanzarote es cierto que las puertas estaban abiertas pero se presentaron allí unas 1400 personas una cifra que muchos clubes de la máxima categoría quisieran tener en sus partidos a ver yo a la afición lo que le pido hoy he tenido una anécdota precisamente con uno de estos pequeños sponsors que me decía Manolo es que yo voy al balón mano y es que yo vuelvo al balón mano he ido este año por primera vez no había ido nunca y me ha enganchado digo es que el que le va al balón mano se engancha vuelve a ver la realidad es que aproximadamente en partidos normales de liga nosotros hemos estado rondando los 400-500 personas sí que es cierto que en un partido contra San Vicente llegamos a 800 o una cosa así y el partido Lanzarote estuvimos en 1400 aproximadamente a ver las entradas que comentas de 500 personas eso no lo tienen muchísimos equipos de la Liga de Ipedrola pero Elda es una ciudad de balón mano que mama el balón mano y que sabe del balón mano Elda Prestigio necesita el apoyo de la afición nosotros necesitamos que la gente vaya al balón mano y que se note que la gente que los equipos que vienen vienen a Elda y vienen a una cancha complicada y eso lo tiene que hacer la afición este año no va a ser un partido interesante San Vicente o San Quirce o Lanzarote este año van a ser 11 partidos interesantísimos bueno tienen que ayudarnos tienen que ayudarnos a conseguir ese sueño ¿Va a haber abonos por supuesto? ¿A qué precio serían? A ver el abono lo diremos en la asamblea también el abono con respecto al año pasado el abono valía 10 euros y el abonado pagaba 1 euro en la entrada este año vamos a cambiar el concepto este año el abono va a costar 20 euros pero no va a tener que pagar ese euro con la entrada con lo cual al final la persona que hubiera ido a los 11 partidos incluso le sale un euro más económico Entiendo que los abonos también se reparten entre los padres y las madres de la base etcétera pero una cifra real buena de abonados ¿cuál sería? para el proyecto que hay un proyecto tan ambicioso y tan interesante que menos que no sé 300 yo estaba pensando en esa cifra en esa cifra de 300 abonados sería una cifra interesante cierto es que bueno los padres también son socios pues muchos padres ya tienen con el carnet de socios ya entran pero yo creo que con 300 300 abonados sería una cifra importante espero la suerte que vaya muy bien muchísimas gracias Miguel gracias